hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo nuevo vídeo musical por así decirlo hace unos meses le subía un nuevo vídeo donde les compartí cuáles son los instrumentos tradicionales lituanos de música obviamente y también le subí otro vídeo que tiene que ver con la música es sobre la eurovisión el concurso que se llama eurovisión y cómo nos ha ido a los lituanos o al país lituania en ese concurso así que este vídeo técnicamente es el tercer vídeo relacionado con la música espero obviamente que les guste y ya del título del vídeo pueden ver que el día de hoy quiero compartir con ustedes a algunos porque no es posible compartir todos algunos nombres de los grupos musicales y también cantantes o sea solistas que digamos que ya sea que aparecieron durante mi infancia adolescencia o tuvieron como tal vez como más auge digamos así más éxito justo en ese en ese periodo de tiempo que sería desde más o menos 1990 digamos este en 1990 ya tenía cinco años y entonces hasta por pongamos que 2000 más o menos 2005 por así decirlo y bueno si les gustaría escuchar a los nombres de algunos grupos y algunos cantantes obviamente quieren saber este vídeo y bueno antes de compartirles a los nombres de algunos grupos musicales y algunos cantantes el tema de la música o la cuestión de la música es algo muy amplio digamos así por eso este tema lo voy partiendo por cosa como en partes por así decirlo porque también uno lo puede ver como desde diferentes ángulos por ejemplo grupos musicales cantantes de diferentes épocas o sea de los 50 70 de los recientes los de ahora claramente en un futuro se tengo ese plan de grabarles ese vídeo de los cantantes que son populares digamos que ahora o los que empezaron a su carrera a tal vez a partir del año 2000 o 2005 por ejemplo este también los instrumentos musicales ya tienen este vídeo o bueno la música tradicional y tona así que hay muchísimas cosas que se puede compartir digamos en cuanto a la música y no puedo hacer un vídeo digamos que un solo vídeo hablando de tantas cosas a la vez y pues como ya les dije en la introducción hoy va a ser como que la música de los 90s puedes por así decirlo a los grupos o los cantantes que les voy a mencionar no quiere decir que a su o no eran mis favoritos simplemente sólo algunos nombres que yo me acorde los que me acordé a la hora de preparar este vídeo porque ahora sí que no lo estoy grabando así de a ver qué me sale en el momento no sino que yo me senté y trate de recordar trate de buscar un poquito de información y bueno esa perdón en mi voz fue y bueno aquí tengo en mi teléfono anotadas las cosas que quiero compartirles les dejaré los enlaces de una canción de cada ella sea solista o sea cantante o de cada grupo para que las escuchen a trate de buscar canciones como las las viejitas hasta vídeos viejitos pero no siempre es posible digamos así no no toda la música viejita lituana está en youtube por ejemplo pero bueno un enlace van a tener y bueno el primer grupo del que me acordé o uno de los primeros de los que me acordé es es shisholika ejerzo así se llama en en lituano que sería 16 hercios o hertz en en español la traducción digamos así y este grupo fue creado en 1994 no sabría decirles si todavía sigue existiendo este grupo realmente yo no he escuchado nada pero no quiere decir que hayan desaparecido porque hay muchos grupos y cantantes que digamos no salen en la televisión o este en revistas y o sea no les toman como entrevistas digamos así pero ellos están dando conciertos este en restaurantes por ejemplo en en bares donde sea no o en fiestas privadas así que no sabría decirles o sea mientras estaba buscando información si si vi fotos bastante recientes pero bueno no puedo decir que sean del de este año del año pasado y yo recuerdo que así yo lo recuerdo que ese grupo lo formaban dos hombres pero las fotos se vi en algunas fotos más o menos viejitas tres hombres así que no sé en qué momento o sea si empezaron dos y luego tres o al revés no sabía decirlo pero digamos que es un grupo de hombres este grupo musical este grupo musical y sí recuerdo que tenían algunas canciones dos que tres que sí me gustaban y como les dije al principio les dejaré un enlace de una de sus canciones bueno el segundo grupo que ese sí puedo decir que fue mi favorito yo pues como en la adolescencia yo diría que ese grupo tal vez como o sea en mi adolescencia digamos que tuvo tal vez más auge y fue cuando yo me hice fan digamos así porque me gustaba su música el grupo se llama dinámica creo que sigue existiendo ese grupo fue creado en 1992 y en ese entonces se empezó con una cantante con una como solista digamos así porque eran dos hombres al menos cuando yo me hice fan dos hombres y una cantante mujer pero yo cuando me hice yo fan de del grupo dinámica ya habían cambiado de cantante y en su solista se llamaba irma yurgelevicute la primera se llamaba victoria ahora se me fue su apellido y la segunda anda era irma incluso ella ya no no forma parte del grupo ellos luego cambiaron de cantante por eso digo no sabría decirles yo creo que si siguen dando conciertos como los que les mencioné no en fiestas privadas restaurantes etcétera pero irma por ejemplo ahora es solista desde hace unos cuantos años yo creo que igual y les dejo un enlace de su de alguna canción suya de ella como como solista digamos así ella sigue su carrera de solista pero yo me hice fan de ese grupo justo cuando ella estaba en el grupo y las que me gustaba mucho mucho su música y era un grupo muy muy popular así que bueno también a tendrán a tendrán un enlace de una canción suya el siguiente grupo que fue formado en 1993 se llamaba junior un nombre inglés y mientras estaba preparando este vídeo bueno me acordé del grupo y dije si recuerdo de ellos pero siento que desaparecieron muy rápido o algo así y si es cierto resulta que el grupo existió solamente tres años desde 1993 hasta 1996 y de repente desapareció o sea realmente fueron muy populares en ese momento o sea tenían muchísimos fans de muchos conciertos pero por alguna razón desapareció era grupo de música bueno de canto como llamarlo allá lo llaman así de de canto y de baile digamos así o de música y de baile o sea bailaban y cantaban a la vez y en el dos mil diez intentaron volver bueno la solista con alguien más digamos así del grupo pero yo creo que no tuvieron mucho mucho éxito pero como sea tuvieron su auge en los noventas y les dejaré el enlace de una canción suya vamos con el siguiente grupo que fue creado en los noventas y se llamaba Bavaria fue creado en mil novecientos noventa y seis y la verdad es que aguantaron mucho muchos años entre 15 y 20 años más o menos digamos que era un grupo como como llamarlo como backstreet boys lituanos por así decirlo no recuerdo bien cuántos pero creo que eran cinco hombres al principio porque después de algunos años ya eran solamente tres o sea se fueron dos o uno no me acuerdo eran entre cuatro o cinco hombres al principio ya luego se quedaron solamente tres también tuvieron muchos hits por así decirlo muchas canciones muy populares en su momento algunos siguen dedicándose a la música tal vez ya no son o sea no forman parte de de este grupo bueno creo que ya ni existe o de algún otro o grupo musical digamos así pero al menos uno sé que sí se dedica a la música más que nada a la creación de de la música de las canciones y e incluso yo creo que antes también se dedicaba a esto o sea él creaba o escribía canciones de del grupo ahora escribe canciones para otras personas yo creo que para su esposa también porque está cansado con una cantante así que bueno les dejaré el enlace de una canción del grupo bavaria y bueno el último grupo musical que quiero mencionarles en este vídeo se llama náctines personas que sería personas nocturnas y lo traducimos al español existió por 20 años desde 1992 hasta 2002 y lo formaban dos hombres y la verdad que también tuvieron su éxito tuvieron su momento tuvieron sus canciones hits o sea canciones muy populares y creo que los dos hombres ahora pues se dedican todavía al menos uno sé que o sea como el principal solista por así decirlo sigue dedicándose a la música más o menos el otro no estoy tan segura pero como sea también les dejaré el enlace de una canción suya y bueno ahora pasemos a algunos cantantes que también fueron bastante famosos o muy famosos algunos en los noventas también mencionaré a cinco personas a cinco cantantes y el primero es Stasis Povellites que en paz descanse ya que falleció en el 2015 realmente en su carrera empezó mucho antes de los noventas más o menos como en los setentas digamos así pero sí realmente era muy popular durante mi infancia y adolescencia más que nada entre la gente ya como mayor de edad digamos así como de la edad de mi mamá tal vez digo hace 20 30 años mi mamá todavía no era tan señora tan grande digamos así pero me refiero a que no tanto entre los jóvenes digamos así o antes de su muerte pues menos digamos así pero es un señor que realmente yo creo que sí merece a que lo mencione en este vídeo y pues les dejaré una canción suya el siguiente cantante a popular de los años noventas es Romas Dambrauskas en su carrera empezó en uno que otro grupo musical en los ochentas pero a partir de los noventas ya es o ha sido solista él toca la de los noventas creo que mil novecientos noventa y uno fue cuando empezó su carrera como solista también ha escrito canciones bastante populares y van a poder escuchar una de ellas y bueno pasemos a la siguiente cantante si ahora voy a mencionar el nombre de una mujer creo que tengo otra más porque bueno también hubo mujeres populares y mujeres cantantes me refiero y la primera es Nelly Paltinene o Nelly pueden encontrarla también así Nelly Paltinene ya que Nelly técnicamente no es muy lituano digamos el nombre sería Nelly así que bueno muchos la llamaban así porque ya falleció la señora falleció el año pasado tuvo una vida muy larga de 91 años y ella nació en Polonia pero su su papá era lituano lamentablemente tuvo una vida muy dura bueno una infancia y adolescencia dura porque perdió a su mamá a su madrastra había pensó que había perdido digamos que a su papá también y se había quedado sola con con su hermana este tenía que pedir pues de comer o sea fue todo eso durante la segunda guerra mundial gracias a Dios se pudo reencontrar con su papá él encontró a ella la encontró a ella y a su hermana y fue cuando se mudaron por así decir a Lituania empezó su vida en Lituania y de nuevo ella empezó su carrera musical mucho antes de los noventas pero digamos que como precisamente en los noventas ella formó un dúo un dueto con con otro señor que se hizo muy muy popular también obviamente entre más entre la gente de cierta edad digamos así porque en los noventas ella ya pues tampoco era una jovencita de 20 años digamos así pero ellos juntos durante más o menos 20 años dieron muchísimos conciertos tanto en Lituania como en el extranjero y hace que tecnicamente es un un dueto digamos así pero como ella cantó también a solas tuvo su momento de solista digamos así y por eso quise mencionar su nombre la siguiente cantante que también digamos que apareció en el escenario en los noventas de hecho un par de años antes de los noventas es Eureka Masite bien es cierto que ella empezó su carrera de nuevo en grupos musicales creo que es muy normal en cualquier lado del mundo tal vez más fácil yo pensaría empezar a tu carrera musical en un grupo musical que o sea como solista pienso no sé y bueno ella se hizo más que nada famosa por una canción que se llama La Sve o Libertad que justo trata digamos que de la de la libertad digamos que de Lituania que justo creo que la primera vez la cantó en 1990 me parece que justo en ese en esos años cuando Lituania se estaba empezando digamos que a a independizar de la unión soviética y esa canción o sea es como clave como un himno digamos así a ese movimiento por así decirlo y muchísima canción realmente a muchísima canción mucha gente realmente conoce esta canción ahora sí que no sabría decirles si sigue con su carrera musical porque últimamente no he escuchado nada sobre ella de repente si la invitan justo a cantar esta canción pero no sabría decirles si da conciertos por ejemplo en restaurantes o fiestas privadas pero les dejaré en enlace de la canción La Sve o Libertad en español y bueno hasta aquí este video tercer video musical obviamente no descartó la posibilidad de grabarles otro video dentro de un tiempo obviamente otro video sobre la música tal vez los cantantes que o grupos musicales que empezaron su carrera a partir de los años a partir del año 2000 o bueno tuvieron su auge como fueron muy populares digamos así algunos siguen obviamente cantando como los que les mencioné algunos siguen vivos y cantando otros no o tal vez sobre la música como justo de ahora de estos últimos años como más reciente digamos así así tengo que investigar porque llevo en México ocho años así que bueno es básicamente una década y aunque conozco algunos o sea sé sus nombres digamos así pero tengo que investigar más para este video digamos así pero como sea yo espero que este video les haya gustado la música de los noventas de mi infancia y adolescencia como se lo dije hace un ratito no quiere decir que eran mis favoritos o algo así simplemente son nombres de los que me acordé obviamente algunos pues sí algunas canciones si me gustaban en aquel momento o algunos grupos y pues nada si este video les gustó les pareció interesante y también informativo por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o sobre la música lituana se lo agradezco de antemano si se quedaron con alguna duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios y nada se me cuidan mucho les mando muchas besos y nos vemos en un próximo video bye 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 bye